Hoy estaremos aprendiendo una lista de 300 frases básicas y avanzadas para tener conversaciones en inglés. Estas frases son excelentes para aprender ya que usamos el método de repetición lenta. Vemos su traducción y pronunciación. Esta es una recopilación de alguna de las clases que más les han gustado. Puedes practicar de 10 a 15 minutos al día. Cuéntame desde qué país estás viendo este video. Ahora, vamos a clase. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I'm fine. Estoy bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es... Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. Gracias. You're welcome. You're welcome. You're welcome. De nada. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Perdón. Disculpa. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Lo siento. Please wait. Please wait. Please wait. Por favor, espera. I don't understand. I don't understand. I don't understand. No entiendo. Can you help me? Can you help me? Can you help me? ¿Puedes ayudarme? How much is this? How much is this? How much is this? ¿Cuánto cuesta esto? Where is the bathroom? Where is the bathroom? Where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? I need a doctor. I need a doctor. I need a doctor. Necesito un médico. I'm lost. I'm lost. I'm lost. Estoy perdido. I love you. I love you. I love you. Te amo. I miss you. I miss you. I miss you. Te extraño. Please call the police. Please call the police. Please call the police. Por favor, llama a la policía. I have a question. I have a question. I have a question. Can I have the check, please? Can I have the check, please? Can I have the check, please? ¿Me traes la cuenta, por favor? Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? ¿Hablas inglés? Where are you from? Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Si esta clase es de mucho valor para ti, regálame tu suscripción. Si quieres saber cómo mejoré mi vocabulario y gramática en inglés, en la descripción puedes conocer el vocabulario digital de dos mil palabras más usadas en inglés. What time is it? What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. Tengo hambre. I'm thirsty. I'm thirsty. I'm thirsty. Tengo sed. Can I have some water? Can I have some water? Can I have some water? ¿Puedo tener un poco de agua? What's the weather like today? What's the weather like today? What's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? It's hot. It's hot. It's hot. Hace calor. It's cold. It's cold. It's cold. Hace frío. I'm tired. I'm tired. I'm tired. Estoy cansado. I'm not feeling well. I'm not feeling well. I'm not feeling well. No me encuentro bien. Can you help me find a hotel? Can you help me find a hotel? Can you help me find a hotel? ¿Puedes ayudarme a encontrar un hotel? What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? I'll call you. I'll call you. I'll call you. Te llamaré. ¿Puedo usar el baño? ¿Puedo usar el baño? ¿Puedo usar el baño? ¿Qué es tu email? ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico? ¿A qué te dedicas? ¿Puedes ayudarme con esto? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Dónde trabajas? ¿Puedo tomar un vaso de agua? ¿Puedo tomar un vaso de agua? Estoy de vacaciones. ¿Cuál es tu pasatiempo? Necesito un taxi. ¿Tienes hijos? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Puedes recomendarme un restaurante? ¿Cuál es la contraseña del wifi? ¿Puedes pasarme la sal? ¿Me pasas la sal? No me gusta esto. No me gusta esto. Tengo una reserva. Tengo una reserva. ¿Tienes alguna recomendación? ¿Dónde está el cajero automático más cercano? Necesito ayuda. Necesito ayuda. ¿Puedes mostrarme el camino? Es muy bonito. Es muy bonito. ¿Puedo tener un recibo, por favor? No lo sé. Está delicioso. ¿Puedes pasarme el menú? ¿Me pasas el menú? I'm just looking. 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 Solo estoy mirando. ¿Puedes recomendarme un libro? ¿Puedes recomendarme un libro? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Tienes mascotas? ¿Puedes repetir eso? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu día? ¿Me puedes prestar algo de dinero? ¿Puedes ayudarme con mis maletas? ¿Puedes ayudarme con mis maletas? ¿Me cansara? ¿Me sento mejor? Me siento mejor. ¿Puedes tener el menú, por favor? ¿Me traes el menú, por favor? Tengo una cita ¿Puedes hablar un poco más alto? Estoy en camino ¿Puedes recomendar un hotel? ¿Puedes recomendarme un hotel? Es muy caro ¿Puedes contarme más sobre eso? ¿Puedes ayudarme con mi equipaje? Se está haciendo tarde ¿Puedo tomar una copa de vino? No estoy seguro ¿Puedes recomendarme una película? Está muy concurrido No tengo efectivo ¿Puedes mostrarme el mapa? ¿Puedes mostrarme el mapa? ¿Puedes recomendarme un lugar para visitar? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? I'm just kidding Solo estoy bromeando Let's celebrate Let's celebrate Celebremos I don't feel well No me siento bien I'll be right back Volveré enseguida I can't find it I can't find it I can't find it No puedo encontrarlo I'm so lucky I'm so lucky I'm so lucky Soy muy afortunado Si esta clase es de mucho valor para ti Regálame tu suscripción Si quieres saber cómo mejoré mi vocabulario y gramática en inglés En la descripción puedes conocer el vocabulario digital de 2000 palabras más usadas en inglés I'll be right there I'll be right there I'll be right there Estaré justo allí I don't have any plans I don't have any plans I don't have any plans No tengo planes I'll call you back later I'll call you back later I'll call you back later Te llamaré más tarde It's running out of patience It's running out of patience It's running out of patience Se me está acabando la paciencia I don't have time for this I don't have time for this I don't have time for this No tengo tiempo para esto I'll handle it I'll handle it I'll handle it Yo me encargaré It's a beautiful day It's a beautiful day It's a beautiful day Es un día hermoso I'll be home soon I'll be home soon I'll be home soon Estaré en casa pronto I'm not in the mood I'm not in the mood I'm not in the mood No estoy de humor It's not what it seems It's not what it seems It's not what it seems No es lo que parece It's good to see you again It's good to see you again It's good to see you again Es bueno verte de nuevo I'm having a great time I'm having a great time I'm having a great time Estoy pasándola muy bien I'll keep her in mind I'll keep her in mind I'll keep her in mind Lo tendré en cuenta It's not as bad as it looks It's not as bad as it looks It's not as bad as it looks No es tan malo como parece It's up to you to decide It's up to you to decide It's up to you to decide Depende de ti decidir I'll catch up with you later I'll catch up with you later I'll catch up with you later Me pondré al día contigo más tarde It's not a problem at all It's not a problem at all It's not a problem at all No es ningún problema en absoluto I'll keep you updated I'll keep you updated I'll keep you updated Te mantendré informado It's been a while It's been a while It's been a while Ha pasado un tiempo I'll do it on my own I'll do it on my own I'll do it on my own Lo haré por mi cuenta I'll be back before you know it I'll be back before you know it I'll be back before you know it Estaré de vuelta antes de que te des cuenta It's going to be a great day It's going to be a great day It's going to be a great day Va a ser un gran día I'll be there shortly I'll be there shortly I'll be there shortly Estaré allí en breve I have to think about it I have to think about it I have to think about it Tendré que pensarlo I'm feeling much better now I'm feeling much better now I'm feeling much better now Ahora me siento mucho mejor I'm running late I'm running late I'm running late Se me está haciendo tarde I'm wired I'm wired I'm wired Estoy atento Conectado I'm gonna call the police I'm gonna call the police I'm gonna call the police Voy a llamar a la policía I'll see what I can do I'll see what I can do I'll see what I can do Veré qué puedo hacer I'll try my best I'll try my best I'll try my best Lo intentaré lo mejor que pueda Are you too related? Are you too related? Are you too related? ¿Tienen alguna relación? I'm low on gas I'm low on gas I'm low on gas Me está quedando poca gasolina Fair pack Fair pack Fair pack Está lleno de gente Draw attention Draw attention Draw attention Llamar la atención Wave your hand Wave your hand Wave your hand Agita tu mano Take a look at this Take a look at this Take a look at this Echa un vistazo a esto That breaks my heart That breaks my heart That breaks my heart Eso me parte el corazón I don't want to hear any excuses I don't want to hear any excuses I don't want to hear any excuses No quiero escuchar excusas Pass me the salt Please Pass me the salt Please Pass me the salt Please Pásame la sal Por favor We don't know yet We don't know yet We don't know yet Todavía no sabemos There's no telling There's no telling There's no telling No se puede saber o decir Never coming back Never coming back Never coming back Nunca regresaré Guess what Guess what Guess what Adivina qué Wait a minute Wait a minute Wait a minute Espera un minuto Hey, look out Hey, look out Hey, look out Oye, cuidado I can't go home I can't go home I can't go home No puedo ir a casa Don't talk to strangers Don't talk to strangers Don't talk to strangers No hables con desconocidos What's on your mind? What's on your mind? What's on your mind? ¿En qué estás pensando? What do you have in mind? What do you have in mind? What do you have in mind? ¿Qué tienes en mente? That sounds like a bad idea That sounds like a bad idea That sounds like a bad idea Eso suena como una mala idea I'll be there in a minute I'll be there in a minute Estaré allí en un minuto I can't wait I can't wait No puedo esperar I need a break I need a break Necesito un descanso I'm not sure I'm not sure No estoy seguro What's the plan? What's the plan? ¿Cuál es el plan? That's a good point That's a good point Eso es un buen punto I'm running late I'm running late Voy tarde It's all right It's all right Todo está bien I'm feeling better I'm feeling better Me siento mejor I'll call you later I'll call you later Te llamaré más tarde Can you pass me the salt? Can you pass me the salt? ¿Puedes pasarme la sal? I'm not ready yet I'm not ready yet Todavía no estoy listo What's the problem? What's the problem? ¿Cuál es el problema? I'm just kidding I'm just kidding Solo estoy bromeando Let's celebrate Let's celebrate Let's celebrate Celebremos I don't feel well I don't feel well No me siento bien I'll be right back I'll be right back Volveré enseguida I can't find it I can't find it No puedo encontrarlo I'm so lucky I'm so lucky Soy muy afortunado ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Cuál es la fecha de hoy? I'm feeling lucky Me siento afortunado I'll be there I'll be there I'll be there soon Estaré allí pronto I'm so confused I'm so confused Estoy tan confundido Don't give me That look Don't give me That look No me mires así I can't believe my eyes I can't believe my eyes No puedo creer lo que oigo I'm not feeling well I'm not feeling well No me siento bien It's up to you It's up to you Depende de ti I'm really sorry I'm really sorry Lo siento mucho I can't stand it I can't stand it No puedo soportarlo It's worth it It's worth it Vale la pena I'll let you know I'll let you know Te haré saber I don't have a choice I don't have a choice No tengo opción I'm not ready for this I'm not ready for this No estoy listo para esto I have a headache I have a headache Tengo dolor de cabeza It's not my fault It's not my fault No es mi culpa I don't need it I don't need it No lo necesito I'm not sure about that No estoy seguro de eso I'll do my best I'll do my best Haré lo mejor que pueda I can't help it I can't help it I can't help it No puede evitarlo I'm very excited I'm very excited Estoy muy emocionado I'm not used to it I'm not used to it No estoy acostumbrado a eso I'll do it later I'll do it later Lo haré más tarde I don't have a clue I don't have a clue No tengo ni idea It's hard to say It's hard to say Es difícil de decir I'm feeling much better I'm feeling much better Me siento mucho mejor I'm not ready to go I'm not ready to go No estoy listo para irme It's just a joke It's just a joke Es solo una broma I'll see you later I'll see you later Te veré más tarde I don't have a problem I don't have a problem No tengo ningún problema It's not a big deal It's not a big deal No es gran cosa I'm not sure yet I'm not sure yet Aún no estoy seguro It's too early It's too early Es demasiado temprano I'm feeling much worse I'm feeling much worse Me siento mucho peor I can't wait any longer I can't wait any longer No puedo esperar más It's time to go home It's time to go home Es hora de ir a casa I call you tomorrow I call you tomorrow Te llamaré mañana I'm so happy for you I'm so happy for you Estoy muy feliz por ti I can't believe my love I can't believe my love No puedo creer mi suerte It's not my problem It's not my problem No es mi problema Si esta clase es de mucho valor para ti Regálame tu suscripción Si quieres saber cómo mejoré mi vocabulario y gramática en inglés En la descripción puedes conocer el vocabulario digital de 2000 palabras más usadas en inglés I'll keep you updated I'll keep you updated Te mantendré informado It's been a while It's been a while Ha pasado un tiempo I'm feeling very inspired I'm feeling very inspired Me siento muy inspirado I'll do it on my own I'll do it on my own Lo haré por mi cuenta It's hard to believe But it's true It's hard to believe But it's true Es difícil de creer Pero es cierto I'm feeling extremely grateful I'm feeling extremely Me siento sumamente agradecido I'll be back before you know it I'll be back before you know it Estaré de vuelta antes de que te des cuenta It's not my first choice It's not my first choice No es mi primera elección I'm feeling a bit of today I'm feeling a bit of today Me siento un poco fuera del lugar hoy It's going to be a great day It's going to be a great day Va a ser un gran día I'm feeling very fortunate I'm feeling very fortunate Me siento muy afortunado I'll do it as soon as possible I'll do it as soon as possible Lo haré tan pronto como sea posible I'm feeling quite hungry I'm feeling quite hungry Estoy bastante hambriento I'll be there shortly I'll be there shortly Estaré allí en breve It's not a big surprise It's not a big surprise No es una gran sorpresa I'm feeling very motivated today I'm feeling very motivated today Hoy me siento muy motivado I have to think about it I have to think about it Tendré que pensarlo I'm feeling much better now I'm feeling much better now Ahora me siento mucho mejor I'll do my best to help you I'll do my best to help you Haré lo mejor que pueda para ayudarte It's not worth the trouble It's not worth the trouble No vale la pena I'm feeling a bit stressed I'm feeling a bit stressed Me siento un poco estresado I'll be ready in no time I'll be ready in no time Estaré listo en un instante It's been a pleasure working with you It's been a pleasure working with you Ha sido un placer trabajar contigo I'm feeling very positive about this I'm feeling very positive about this Me siento muy positivo respecto a esto I'll let you know in advance I'll let you know in advance Te avisaré con anticipación It's not as difficult as it seems It's not as difficult as it seems No es tan difícil como parece I'm feeling a bit under the weather I'm feeling a bit under the weather Me siento un poco mal I have to pass on that I'll have to pass on that Tendré que declinar eso It's not what I expected It's not what I expected No es lo que esperaba I'm feeling very refreshed I'm feeling very refreshed Me siento muy renovado I'll think it over I'll think it over Lo pensaré detenidamente I'm feeling quite tired today I'm feeling quite tired today Me siento bastante cansado hoy I'll be back in Anjifi I'll be back in Anjifi Regresaré en un momento It's not what you think It's not what you think No es lo que piensas I'm feeling very confident I'm feeling very confident Me siento muy seguro I'll take your word forward I'll take your word forward Tomaré tu palabra I'm feeling a bit overwhelmed I'm feeling a bit overwhelmed Me siento un poco abrumado I'll deal with it later I'll deal with it later Me ocuparé de esto más tarde It's not a good idea It's not a good idea No es una buena idea Let's celebrate Let's celebrate Celebremos I don't feel well I don't feel well No me siento bien I'll be right back I'll be right back Volveré enseguida I can't find it I can't find it No puedo encontrarlo I'm so lucky I'm so lucky Soy muy afortunado Can you recommend a good restaurant? Can you recommend a good restaurant? ¿Puedes recomendar un buen restaurante? I have a question I have a question Tengo una pregunta What's happening? What's happening? ¿Qué está pasando? I'm so tired I'm so tired Estoy muy cansado See you later See you later See you later Hasta luego Can you repeat that? Can you repeat that? Can you repeat that? ¿Puedes repetir eso? I'll keep you updated I'll keep you updated Te mantendré informado It's been a while It's been a while Ha pasado un tiempo I'm feeling very inspired I'm feeling very inspired Me siento muy inspirado I'll do it on my own I'll do it on my own Lo haré por mi cuenta It's hard to believe But it's true It's hard to believe But it's true Es difícil de creer Pero es cierto I'm feeling extremely grateful I'm feeling extremely Me siento sumamente agradecido I'll be back before you know it I'll be back before you know it Estaré de vuelta antes de que te des cuenta It's not my first choice It's not my first choice No es mi primera elección I'm feeling a bit of today I'm feeling a bit of today Me siento un poco fuera de lugar hoy It's going to be a great day It's going to be a great day Va a ser un gran día I'm feeling very fortunate I'm feeling very fortunate Me siento muy afortunado I'll do it as soon as possible I'll do it as soon as possible Lo haré tan pronto como sea posible I'm feeling quite hungry I'm feeling quite hungry Estoy bastante hambriento I'll be there shortly I'll be there shortly Estaré allí en breve It's not a big surprise It's not a big surprise No es una gran sorpresa I'm feeling very motivated today I'm feeling very motivated today Hoy me siento muy motivado I have to think about it I have to think about it Tendré que pensarlo I'm feeling much better now I'm feeling much better now Ahora me siento mucho mejor I'll do my best to help you I'll do my best to help you Haré lo mejor que pueda para ayudarte It's not worth the trouble It's not worth the trouble No vale la pena I'm feeling a bit stressed I'm feeling a bit stressed Me siento un poco estresado I'll be ready in all time I'll be ready in all time Estaré listo en un instante It's been a pleasure working with you It's been a pleasure working with you Ha sido un placer trabajar contigo I'm feeling very positive about this I'm feeling very positive about this Me siento muy positivo respecto a esto I'll let you know in advance I'll let you know in advance Te avisaré con anticipación It's not as difficult as it seems It's not as difficult as it seems No es tan difícil como parece I'm feeling a bit under the weather I'm feeling a bit under the weather Me siento un poco mal I have to pass on that I'll have to pass on that Tendré que declinar eso It's not what I expected It's not what I expected No es lo que esperaba I'm feeling very refreshed I'm feeling very refreshed Me siento muy renovado I'll think it over I'll think it over Lo pensaré detenidamente I'm feeling quite tired today I'm feeling quite tired today Me siento bastante cansado hoy I'll be back in Anjifi I'll be back in Anjifi Regresaré en un momento It's not what you think It's not what you think No es lo que piensas I'm feeling very confident I'm feeling very confident Me siento muy seguro I'll take your word forward I'll take your word forward Tomaré tu palabra I'm feeling a bit overwhelmed I'm feeling a bit overwhelmed Me siento un poco abrumado Me ocuparé de esto más tarde It's not a good idea It's not a good idea No es una buena idea Let's celebrate Let's celebrate Let's celebrate Celebremos I don't feel well I don't feel well No me siento bien I'll be right back I'll be right back Volveré enseguida I can't find it I can't find it No puedo encontrarlo I'm so lucky I'm so lucky Soy muy afortunado Can you recommend a good restaurant? Can you recommend a good restaurant? ¿Puedes recomendar un buen restaurante? I have a question I have a question Tengo una pregunta What's happening? What's happening? ¿Qué está pasando? I'm so tired I'm so tired Estoy muy cansado See you later See you later See you later Hasta luego Can you repeat that? Can you repeat that? Can you repeat that? ¿Puedes repetir eso? I need a coffee I need a coffee I need a coffee Necesito café Follow me Follow me Follow me Sígueme What's for dinner tonight? What's for dinner tonight? What's for dinner tonight? ¿Qué hay para cenar esta noche? Do you work out? Do you work out? Do you work out? ¿Haces ejercicio? Get off your phone Get off your phone Get off your phone Deja el teléfono Dejar el teléfono Fix your collar Fix your collar Fix your collar Arreglar el cuello de la camisa That's a good deal Eso es un buen trato Eso es un buen trato He passed out Él se desmayó Tidy up Limpiar algo Dejar limpio algo Come in Come in Come in Come in Ingresa Get out Get out Get out Salir de un lugar How's life? How's life? How's life? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida? Is that yours? Is that yours? Is that yours? ¿Eso es tuyo? I'm just messing with you I'm just messing with you I'm just messing with you Solamente estoy jugando contigo Roll up your slips Roll up your slips Roll up your slips Subirse las mangas de la camisa That's mine That's mine That's mine Eso es mío Shame on you Shame on you Shame on you Qué vergüenza Watch your steps Watch your steps Watch your steps Cuida tus pasos Get to the point Get to the point Get to the point Ir al grano Vamos al grano Trust me Trust me Trust me Confía en mí Up to now Up to now Up to now Hasta ahora I don't know what you're talking about I don't know what you're talking about I don't know what you're talking about No sé de qué estás hablando Feel so much better Feel so much better Feel so much better Me siento mucho mejor It's really great It's really great It's really great Es realmente genial Would like to see you Would like to see you Would like to see you Le gustaría verte Si esta clase es de mucho valor para ti Regálame tu suscripción Si quieres saber cómo mejoré mi vocabulario y gramática en inglés En la descripción puedes conocer el vocabulario digital de 2000 palabras más usadas en inglés ¿Cómo estuvo el trabajo hoy? ¿Cómo estuvo el trabajo hoy? Necesito bañarme Lock the door Lock the door Lock the door Cerrar la puerta My phone is dead My phone is dead My phone is dead Me quedé sin batería Do you need a right? Do you need a right? Do you need a right? ¿Necesitas que te lleve? Clean your room Clean your room Clean your room Limpia tu cuarto o limpia tu dormitorio I'm broke I'm broke I'm broke Estoy arruinado Estoy quebrado Be careful Be careful Be careful Ten cuidado I feel so lonely I feel so lonely I feel so lonely Me siento tan solo It suits you It suits you It suits you Te queda bien, te conviene Look it up Look it up Look it up Búscalo I'll be really quick I'll be really quick I'll be really quick Seré muy rápido Stay in the car Stay in the car Stay in the car Quédate en el carro Any day now Any day now Any day now Cualquier día de estos I can't wait to see you I can't wait to see you No puedo esperar a ver It's a free country It's a free country It's a free country Es un país libre I'm really proud I'm really proud I'm really proud Estoy muy orgulloso I'll never forget you I'll never forget you I'll never forget you Nunca te olvidaré I'm glad to see you I'm glad to see you I'm glad to see you Me alegro de verte I don't want your money I don't want your money I don't want your money No quiero tu dinero Ready to go home Ready to go home Ready to go home Listo para ir a casa I'm still alive I'm still alive I'm still alive Todavía estoy vivo It's very nice to meet you It's very nice to meet you It's very nice to meet you Es muy bonito conocerte I don't know how to thank you I don't know how to thank you I don't know how to thank you No sé cómo agradecerte It's really hard It's really hard It's really hard Es muy difícil Hemos llegado al final de la clase Espero que te haya ayudado muchísimo Y me encantaría volver a verte por el canal Sigue practicando hasta que hayas aprendido y entendido esta clase No olvides contarme desde qué país ves esta clase Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente clase ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!